Hola, buenas a todos. Hoy os voy a preparar una guía de cómo farmear el acto 1 con un bárbaro con arma dual, una en cada mano. Porque hay mucho bárbaro últimamente, que sigue una estrategia un poco más defensiva. Y hace transresistencias, con escudo. Bien, eso es totalmente válido, obviamente. Pero eso para mí no es un bárbaro. Un bárbaro es una máquina de matar. Yo creo que Blizzard ha balanceado mal. Porque las clases melee lo están pasando mal. Hay muchos bárbaros que se quejan, efectivamente. Se refieren muchos bárbaros a la guía de Chequio, que de aquí mando un saludo de otro bárbaro veterano. Que es muy válida y muy... Pero ya digo, se centra en una mano y escudo. Entonces, además que las clases melee tienen un 30% de resistencia física extra. Osea, el monje y el bárbaro. Que bueno, que menos mal. Porque si no, no se que sería... Claro, yo creo que la mejor defensa es un buen ataque. Así que sin más vamos a empezar. Y os explico un poco las estadísticas, equipamiento, habilidades, etc. Me alegro de volver a luchar a ti. Bueno, en primer lugar me voy a hacer referencia al templario. Que es el que yo llevo. Que bueno, tiene unas habilidades que es... Bueno, el daño sabéis que está capado. Creo que es el 15% del daño que debería hacer. Pero en cambio esos atributos se multiplican por 2,5. Entonces tiene por ejemplo 49.000 de vida. Suena aguantar. Si no hay alguna combinación un poco extraña de élite que le pueden matar. Curar. Bueno, en haber, la verdad que no resulta útil. Bueno, os explicaré cuando resulta útil. Pero no es mucho como en otros niveles. Esto si es importante, intimidar. Porque las unidades enemigas se ralentizan 60% durante 3 segundos cuando golpean. Lo importante, se puede... Imaginaos que se ralentizan 60%, luego le das un pisotón. Tenéis unos enemigos ralentizados y luego estuneados durante 7 segundos. Lo cual es importante en haber. La carga también aturde a todos los enemigos en otros segundos si hace daño. Son 2 segundos nada más, pero bueno, a veces pasa ahí del paso. Y aquí está la habilidad estrella. Cuando estás en apuros, te baja la vida mucho. Hace una carga y lanza a todos los enemigos por los aires. Y te cura. Más de una vez no va a salvar la vida esto. Aquí sí que es importante lo que me refería arriba. Porque te cura 4.600 de aquí. Y otros 4.000, entonces te pone ya en 9.000. Entonces ya con eso vamos tirando, digamos. Bueno, vamos a ver las estadísticas que son importantes. Hay mucha gente que no... que le da mucha importancia a la vitalidad. La vitalidad, bien, puedes tener mucha vida. Pero... si te golpeas siempre y tienes poca defensa, vas a morir. Entonces es absurdo. Digamos que es bastante absurdo. Muy importante, la destreza. La gente no suele dar importancia, yo sí. Está pasando que tengo una probabilidad así de base de esquivar de un 30%. O sea, tengo más de 1.000 de destreza. 30,32. ¿Qué quiere decir? Uno de cada tres ataques no nos va a hacer. O sea, no es que reduzca el daño. No es que estamos hablando de armadura, resistencia. No, no. Es que no nos va a hacer daño. Es esquivar. Lo cual es muy importante. Y bueno, a fuerza tenemos 1.500. Inteligencia que sirve para resistencias. Más valor, no sirve para otra cosa. Y talidad 837. Bueno, tenemos una armadura base de 5.200. Que reduce el daño un 63%. Que con el grito... Ahora más, tengo un grito. En el 3. Va a ser de 67. Una armadura de 6.000. Y un daño... De 17.000. Que con el grito derecho... Bueno, no puedo lanzar porque no tengo furia. Bueno, se me pondría 23.000. Luego lo veréis. Estadísticas, aquí es importante. Ataques por segundo. 2,32. Un ataque bastante rápido. Un ataque bastante rápido genera furia. Y enemigos que ni siquiera nos tocaran antes de que los matemos. 10% de crítico. Que será 3 más aumentado con esto. Y bueno, con la cola enloquecida... Otro 10%. O sea... Casi un cuarto, 25%. Lo más brutal que podemos tener. Y un daño golpe crítico de 163%. En tal daño es mucho. No sea crítico. Esquivar ya hemos dicho. Bueno, serían 30. Con el grito y la runa... Esquivo más. Esquivo un 40%. Y con la cola enloquecida... Otro 20%. O sea... Estamos hablando de que... Más de la mitad de los ataques que nos den... No nos van a hacer nada de daño. Las resistencias las tengo entre un 30 y un 40%. Bueno, hay aquí 2,27. Reducción del control de masa es un 10%. Que me la da con el... Amuleto. Muy importante en Averno. Porque... Como dice aquí... Pues... Son las dos habilidades que... Ejercen pérdida de control. Sobre el personaje de aturdir. Ralentizar. Eh... Miedo. Etc. Eh... Bueno. Espinas... 130. Pero bueno. No está de más. Vida hemos dicho. Vida por muerte. Vida por golpe. Bueno. Bonos de curación. 3700. Que es importante. En Averno. Mil más de vida. Menos que te cojas unas... Esferas. Está bastante bien. Bonos de radiodoro. Esferas. Eh... Ya me referiré a ello más adelante cuando digo. Pero me gusta tenerlo a cero. ¿Por qué? Porque hay veces que... Aquí en Averno tienes que tener controladas todas las esferas de salud. Y hay veces que pasas al lado y acidentemente te la coges. Cuando no quieres. Mejor dejarlas en su sitio y cogerlas cuando de verdad la necesitas. Eh... Bueno. Foría máxima 112. Tengo 12 del este. Tengo un hallazgo mágico del... Eh... 52%. 21 me lo da... Eh... El casco con... El topacio. Y luego tengo... Eh... 16 de la armadura. Y 15. De los pantalones. Luego con la carga en Nefalen puede aumentar hasta 75 más. Porque... Son 5 cargas. Con el nivel 60. Y... Cuando tienes nivel 60 cada vez que matas a un grupo de elite te dan... Una carga. Nefalen. Que dura media hora. Si en esa media hora... Matas a otro grupo. Se restablece el tiempo. Tienes otra media hora. Y sumas otro... Otro star. Puedes hacerlo hasta 5 veces. Y sumas 75 de MF. De hallazgo mágico. Y 75 de GF. De oro. Eh... Es muy importante. Ahora vamos a ir con... Con el equipamiento. Bueno. Vamos a ir con las habilidades primero. Eh... Yo tengo tajo. Hay mucha gente que tiene frenesí. Usa frenesí. Pero para que vas a utilizar... Para que vas a atacar a enemigos de uno. Si puedes atacarlos de muchos o muchos. Así que yo tengo tajo con... Eh... Barrido amplio. Que hace 156% el daño del arma. Que en realidad es más. Porque tengo un cinturón. Que aumenta el daño de tajo. Otro 6%. Entonces... Eh... Bueno. Pues... Hace mucho daño. Botón derecho. Ir a guerrera. Aumenta el daño con la runa un 30%. Y crítico 3. Durante 30 segundos. Esta hay que tenerla siempre activa. Siempre. Pisotón. Con defensa. Mmm... Aturde. Durante 4 segundos. Amplia el área de efecto. Con la runa que tengo a 24. Y ademas los atrae. Util para lanceros. Eh... Arqueros. Chamanes. Etc. Cuanto antes los... Aturdamos. Y si se escapa. Los atraemos. Defensa. Tolerancia al dolor. Fundamental. Reduce todo el daño recibido. 65%. Durante 5 segundos. Y ademas con la runa nos curamos un 20%. Que significa eso. Que un 20% es un 20% de robo de vida. Cuando estamos hablando de daños. Como he dicho. De... Con la forma de... Ir a guerrera. Con la correa enloquecida. Con todo el daño de críticos. Podemos hacer hasta 80.000 o 90.000 de daño. Y eso quiere decir que nos estamos curando entre 15.000 y 20.000. De vida. Que es... Pues casi mas de la mitad de... Mas de la mitad del orbe. Muy importante. Vas curando. Y como haces muchos ataques por segundo. Te curas. Y vamos. De forma muy rápida. Táctica. Grito de guerra. Aumenta el modulo en 20% durante un minuto. Y con la runa. Aumenta... Da un bonus de esquivar de 15% mas. Muy importante como os he referido. La destreza. La gente da de lado. Un minuto. Pero bueno. Si no te dan. No te quitan vida. Osea no hay que reducir nada. Y bueno. La joya de la corona. La corona enloquecida. Durante 15 segundos. El golpe crítico. 10%. Velocidad de ataque. Probabilidad de esquivar. Bueno. Da todo. Y tengo una runa que da. Aumenta el daño de un 100%. Además. Eh. Mientras estas en esta forma. Eh. No te pueden ralentizar. Aturdir. Etc. Eso quiere decir. Que tampoco te pueden congelar. Los enemigos que sean de hielo. Que tengan el rasgo de hielo. No te pueden. Hacer nada. Pasivas. Y misericordia. Aumenta el 5% del crítico. Y el daño un 50%. Importante. Ya me lo he dicho. Cuanto mas daño mejor. Duro de pelar. Aqui si que tengo una defensiva. Porque aumenta el modulo un 25%. Que bueno. Estamos hablando de. Sobre el modulo que tengo. Pues unos 1200. Aumenta. Que bueno. Es importante. Se podia cambiar. Pero bueno. De momento. Esto va bien. Se que hay que darle alguna vuelta. A la build. Es cierto. Y no es la build perfecta. Para todos. No sirve de momento. Pero. Para el 1. Matas mucho mas rapido. Que cualquier otro bárbaro. De estos. Que hacen 5000 de daño. Con escudo y tal. Aguantas mas. Pero esto es mas rapido. Y maestro de armas. Según el tipo de arma que tengas. Pues te da una bonificación. Por ejemplo. Yo tengo una espada y una daga. Que es el mismo. Es 15%. Pero ojo. No es 15% por cada arma. Solo cuenta. La bonificación de que tengas. En la mano derecha. Que es la izquierda. Según ves alimentario. La mano derecha es esta. Y esta a la izquierda. Bueno. Hay veces. Por ejemplo. Si tienes aquí una daga. Y aquí. Una maza. No te va a sumar. Daño. Y. Crítico. O velocidad de ataque. Solo cuenta esta. Como he dicho. Hay veces. Que solo con cambiar arma de lado. Obtienes mas daño. Ya sea porque. Tienes mas crítico. O mas velocidad. Etc. Bueno. Si tienes esto. Pues. Hemos dicho que es 15. Y bueno. De las habilidades. Hemos dicho todo. Habla del inventario. Pues. Estamos hablando de cosas. Por ejemplo. Que sean. Eh. Que tengan todo. Osea. Fuerza. Destreza. Inteligencia. Vitalidad. Y. Eso es importante. Osea. Fuerza. Vitalidad. Y destreza. Y si. Inteligencia. Da resistencia. Y ya esta. El amuleto. Ardición de fuerza. Daño de golpe crítico. Y. Menos 10. A los efectos de ECC. Mmm. Aquí. Lo mismo. Fuerza. Estreza. Inteligencia. Vitalidad. Cuanto mas mejor. Guantes. Más de 150 de fuerza. Destreza. Resistencia. Un poquito de resistencia. Los brazaletes. Tambien. 116 de fuerza. Vitalidad. Armadura. Dobla la armadura. Prácticamente. Y bonus para la esfera de salud. Eh. Anillos. Con daño. Este 9.18. 13.25. Lo mismo. Fuerza. Destreza. Velocidad de ataque. Y día de traje a la muerte. Este tiene esfera de salud. Daño de golpe crítico. Y. 120 de armadura. Un anillo. Que viene bien. Amparo armadura en general. 112 de vitalidad. También mucha vida. El cinturón. Que es. Casi 150 de fuerza y vitalidad. Resistencia física. Furia máxima. Aumenta el daño de atajo. Un 6%. Es bastante bueno. El cinturón. Eh. Luego las botas. Más de 150 de fuerza y destreza. Vitalidad. Y bueno. Daño de espinas. Un poco. La. Almadura de pantalón. La verdad fueron tropeadas. Y como lo comento. Fueron en el mismo sitio. Y. La verdad es que son bastante buenas. Porque tiene resistencia a todos los elementos. Velocidad de ataque. Una armadura. Que es muy importante. Vida. De un porcentaje que se va de vida máxima. 200 más de armadura. Y 16% de mf. Y el pantalón. Tiene fuerza. Luego tiene mucha destreza. Inteligencia y vitalidad. O sea. Más de 120 de las tres cosas. 86 de vida por golpe. Vida máxima también. 3% Y 15 de mf. Luego tengo las armas. Que es. Tengo una daga. Que. No hace mucho daño. Pero. Suficiente para lo que queremos. Tiene 132 de fuerza. Y luego. 248 de destreza. O sea. Eso aumenta muchísimo. También tiene mucha inteligencia. Y vitalidad. Y. Luego tenemos. La espada. También. Fuerza y destreza. Buenas cantidades. Y aumenta un 3% del daño infligido. Contra élites. Eh. Porque es importante. Porque. Cuando estamos hablando. Como he dicho antes. Igual que para curarse. Cuando estamos hablando de daños. Muy altos. De 70.000. 80.000. Ese 3% es un daño. Eh. Muy grande. Contra los élites. El daño que va a hacer. Pues. Antes que los matamos. Eh. Que más. Que más. Vamos a contar. Ah si. Consejos. Eh. Intentar luchar cerca de pozos curativos. Tiene un tiempo de reutilización. De. De 30 segundos. Muy escaso. Entonces. Intentar luchar cerca de ahí. Contra los élites. Los curáis cuando podáis. Una poción. Si tiráis de poción. Eh. Etc. Eh. Los templos igual. Si véis algún templo. Pasáis. Y cuando tenéis una situación peligrosa. Templo de protección. De frenesí. Eh. Bueno. El de. El templo de. Del tesoro. Este es como se llama. De fortuna. Que te da más MF y oro. Pero bueno. No da una bonificación. Realmente añadida. Para el combate. Los otros dos si. Y. Y. Ya digo. Os pasáis de eso. Intentar pasarlo. Luchar cerca de pozos. Y bueno. Las esferas. Que ahora os voy a comentar. Un poquito más. Bueno. Notaréis en esta parte. Un pequeño corte. Con la. Con la. Con el anterior. Tramo. Pero bueno. Os estaba explicando. Acerca de las esferas de salud. Y. Suele haber dos tipos. Pequeñas y grandes. Tienes que. Aprender a. Diferenciarlas. Porque las monstruos normales. Y los esbirros. Suelen soltar. Unas pequeñas. Que curan un 20% de tu vida máxima. Quiero recordar por la guía. Y. Y. Cada uno. Tiene una probabilidad. De soltarla. Dependiendo del monstruo. Luego. Los élites. Que es lo que os comentaba. Eh. Los campeones. Cuando llegan a su barra. A la mitad. Pues. Suelen soltar una. No es un porcentaje. No es 100%. Me parece. Pero suelen soltarla a menudo. Y. Los raros. Cada cuarto. De barra de vida. Que les quite. Soltarán una grande también. Las grandes curan 35%. De la vida máxima. O sea. Son importantes. Hay que saber manejarse ahí. La táctica. Si alguno está cerca de ese tramo. De. De. De vida. Pues intentar golpearles. Para conseguir la esfera. Y seguir peleando. Continuamente. Si no sueltan. Pues. Recurrimos a pociones. O a curar con. Con tolerancia del dolor. Etc. Ya os digo. Como os he explicado antes. El radio. De. De recogida de esferas. Y oro. Pues. Yo lo prefiero tener a cero. Porque así. Controlo más cuando las cojo. Y no cogerlas accidentalmente. Bueno. Eh. Os voy a explicar un poco. La mecánica de. De farming. Que tengo. Primero. Suelo viajar a las viejas ruinas. Y os voy a explicar por qué. Por dos motivos. El primero. Es. Ver. Si está. El sótano. Que como vemos en este caso. Pues. No está. Entonces. De esa manera. Pues. Suele haber un goblin del tesoro. O un grupo de élite. Que. Que. Podriamos empezar con una carga nefalen. Pero bueno. Más adelante volveré ahí. También lo utilizo. Eh. Por ejemplo. Si en alguna batalla. Me quedo sin furia. O lo que sea. Y tengo que entrar a tope. Contra un. Un grupo de élite. Pues voy. O es un sitio relativamente pequeño. Y con vuestros fáciles. Puedes recargar la furia. Luego vuelves al portal. O sea. Vienes a la ciudad. Y vuelves al portal. Al sitio donde estés. Y ya puedes lanzar directamente esto. Si no. Lo tenemos. Pues. Eh. Si. Vamos con la furia cero. Estamos en un momento. No podemos subir. Por lo que sea. Eh. Hay que evitar. Echar. Ir a guerrera. Lanzar ir a guerrera. Y. Con el pisotón. Y el grito. Ya tendremos casi los 50. Para lanzar esto. Que es fundamental. Para los grupos de élite. Eh. Otro consejo. Dejar. Hay sitios. Que tienen cavernas. La mayoría. Tienen cavernas. Mazmorras. Etc. Que suele haber siempre. Grupos de élite. Eh. Si el valor nephalem. Que nos dura media hora. Desde que encuentras. Un grupo de élite. Otro. Se nos va a acabar. Por cualquier circunstancia. Saltados las mazmorras. Completados. Los sitios exteriores. Y si por alguna mala. Por alguna mala suerte. Por mala suerte. No tenéis. No encontré ningún grupo de élite. Ir a las cavernas. Buscar. Matáis a alguien. Y salís. Si os pasa otra vez. Volvéis. Y así sucesivamente. Os voy a explicar mi trinario. Primero comienzo en el cementerio. ¿Por qué? Porque. Hay. Eh. Tres cristas. Y cada una tiene un grupo de élite. O dos. Más o menos normalmente. Osea puede salir de ahí. Entre con tres. Y las cinco cargas nephalem. Luego. Voy a la catedral. Un sitio con. Muchos aldeanos por el suelo. Aventureros. Barriles. Eh. Mucho oro. Y también. Cada piso. Solo haber un grupo de élite. O dos. Y. Me digo. Bueno. ¿Cómo es eso? Eh. Las cristales reales. Etc. Luego el valle de lagrimas. Que en el valle de lagrimas. Eh. Es donde me cayó estas dos cosas. Casualidad seguramente. Porque. Bueno. Lo bueno de verlo. Es que cualquier monstruo. Eh. Te puede lanzar el mejor objeto de juego. Son todos de nivel 60. Bueno. No son realmente de nivel 60. Pero objetos que sueltan. De nivel 60. La mayoría de las veces. Eh. En el valle de lagrimas. Ya digo. Me han caído eso. Y bueno. A parte de eso. También me han caído. Esta espada. Está todo el mismo sitio. Ya digo. Es casualidad. Seguramente. Y. Luego también. El baluarte maldito. Que es el sitio de la cárcel. De las prisiones. Entre las galerías del calvario. Entre el nivel 2 y 3. Creo que os recordáis. Eh. Me han caído ya varias recetas de estas. Son diseños para guerrero. De nivel 10. Y. Esta en concreto. He diseñado un escudo. Con cuatro propiedades. Un escudo de nivel 60. Son caros. Son caros. De fabricar. Pero bueno. Son bastante buenos. Y. Ya digo. Me han caído tres. Una de ellas repetida. Eh. También el bosque infecto. Sitio pequeñito. Con dos criptas. Y. Y. También tienen. En el mismo bosque. Un par de grupos de élite. Dos o tres. Eh. También hay que añadir. Que el. El evento de la colina. Que suele estar siempre. Es. Al final del. Después de todas las apariciones. Que salen. Necrófagos. Etc. Salen. Un grupo de esqueletos. Que se llaman. Héroe ancestral. Me parece. Un grupo de élite. Mmm. Son muy complicados. O sea. Son muy complicados. O sea. Puede que os maten una vez. Dos. Suelen ser rápidos. Suelen salir con velocidad. Y reflejo de daño. Entre otras. Y. La verdad es que para mi. Es el grupo de élite. Más complicado del acto 1. No sé por qué. Pero. Son unos. Esqueletos. Que solo aparecen ahí. No aparecen en ningún sitio más. Después de la galería. Del bosque. He hecho la galería del calvario. Valverde maldito. Son uno de los sitios que menos me gustan. Son campos yermos. Las tierras altas. Son espacios muy amplios. Tienen mazmorras. Que sirven para lo que os he dicho antes. Y. Y. Después de esos dos sitios. Las tierras altas. Acaban en el costo de caza Leoric. Y en la mansión. Ya acabo ahí. Voy haciendo ese recorrido. Hay que tener especial peligro. Con. Los lanceros. Por ejemplo. Los lanceros cazra. Que por ejemplo. Si te vienen con. Pesadilla. Pues es. Especialmente molesto. Porque te. Tira la lanza. Cada vez que te intentes acercar. Si no la esquivas. Aunque como he dicho. Tenemos un porcentaje de esquivar. Muy amplio. Cada vez que te acercas. Una lanza. Entre 4 o 5. Pues. Huyes. Entonces. Bueno. Las bestias también. Las bestias que salen en los campos yermos. Y en las tierras altas. Son. Son bastante duras. Pero bueno. Fáciles. Son muy grandes. Pues puedes. Si las pillas de todas juntas. Con corte. Con tajo. Bastante fácil. Cuidado con las cartas que hacen. Que te pueden quitar. 3 cuartos de orbe fácilmente. Luego están también los frenéticos. Que son los de la maza. Que aparecen en la galería del calvario. Y. No. El valor de maldito no aparece. Son las galerías del calvario. Querido recordar. Y. Cuando pasa la maza por encima de la cabeza. Y se pone naranja o roja. Recordar. Hay que intentar evitarlos. Huir. Cuando claven la maza en el suelo. Porque fallen. Se quedan un rato. Paralizados. Podemos atacarles. Sin piedad. Más. Los exhumados. Que salen en la catedral. Y otro tipo de monstruos. Que son. Bueno. Son del mismo tipo. Pero se llaman de otra manera. Salen más adelante. Creo que en las galerías del calvario también. Son. Bastante duros. Tienen mucha vida. Si salen con vida extra. Va a costar. Pero. Bueno. No mucho más que los normales. También. Otros monstruos que odio. Especialmente. Son los árboles. Los árboles vivientes estos. Ya saben también. Las terras altas. Y los campos yermos. Menos mal. Que de esos no hay grupos de élite. Solo aparecen sueltos. Pero son muy cansinos. Cuidado con las esporas que sueltan. Daño de veneno. Que baja muy rápido la vida. Pueden aparecer también monstruos. Con rasgos. En averno. Bastante. Digamos. Que putean bastante. O sea. Horda. Por ejemplo. Unos monstruos. Las madres vomitadoras estas. Horda. Y que encima tengan invulnerabilidad de pirros. Por ejemplo. O sea. Si puedes montar un. Pifostio de. Fácilmente. Treinta. Cuarenta. En pantalla. Y. Tu tener que ir a por. A por el monstruo raro. O sea. Tenemos que utilizar mucho. Eh. Digamos. Con inteligencia. Episodon. Para intentar estunearlos. Y bueno. Ir a por la. La jefa. Digamos. La monstruo raro. Arcanos. Centineas arcanos. Son muy peligrosos. Si entras a golpe. Y ves que lanzan uno. Uno o dos. Bueno. Puedes afrontarlos. Si lanzan varios a la vez. Tres, cuatro. Huye. Retrocedes un poco. Que se te acerquen. Muro y presión. También son. Especialmente complicados. Sobre todo. En combinación. Con profanación. Hay que tener. Intentar activos tener. O. La poción. Que se pueda utilizar. O. Tolerancia al dolor. O. Pisotos. Si se te acercan. Y te van a atacar. Bueno. Si tienes profanación. Pues. Si se te acerca el bicho. Tolerancia al dolor. Y pegarle. Te vas curando. Mientras te vas bajando la vida. Suele ser. Fácil. Entonces vamos a. Os voy a explicar un poco. Adios. Protector de triste. Que tu alma. Reciba el calor. Voy a ir al cementerio. Y os voy a enseñar. Como matar a un grupo. De elite. Con este bárbaro. A ver si suele haber. Aquí. Uno. Unos esqueletos. Estos dos. Siempre activos. Al tener siempre activos. Menos en el caso. Que te he dicho antes. He dicho antes. Que si. La furia. Por lo que sea. Escasea. Pues. Tentar entrar al saco. Con. Pichotón. Grito de guerra. Si lo tenemos activo. Y Tajo. Con dos y pico. Ataques por segundo. En. Tres segundos. Habremos llegado a los cincuenta. Para lanzar esto. Pero bueno. De primeras. Como habrá monstruos normales. Jarrones. Aperto. Ya sabéis. Veis como. Pues. Mata. Va a hacer uno o dos golpes. Tanto a la reposición. Vamos a cogerlo. Le agarran un elite. Cada vez vomitador. Esto es un cuanto antes. Lo quitamos encima. Como he dicho. Por favor. En el momento. La mayoría de muestros. Con. Dos o tres golpes. Quitando a las bestias. Como he dicho. Mira. Aquí tenemos. Dos. Tres. Cuatro. Subimos. Porque flota. Veis. Pocos golpes. Ya tenemos una carga nefalen. Con. Muy poco tiempo. Recupero la salud. Recupero la salud. Y. Y. Liquidamos a los restantes. Veis. Un grupo de. Grotescos de estos. Se ha soltado dos objetos raros. Tengo un. Bueno. Ya explicado antes. Ahora con una carga nefalen. Te incrementa cada una. 15%. Para oro. Y para objetos mágicos. Tengo 67. Solo con una carga. Una vez. Vamos a ver si hay alguno más. Si. Y. Vais viendo. Pues bueno. El potencial de este bárbaro. Pues. Ya os he dicho. El acto uno. Mata mucho más rápido. Que. Con el otro bárbaro defensivo. Con el escudo. De estos casos. 5.000 de daño. Así que aguantarán más. Están menos problemas. Pero bueno. Esto es el farmeo. Mucho más rápido. Romper cualquier cosa. Bueno. En cuanto podáis. Ya sois siempre activos. Estamos dando una media de 23.000. Sin contar algunos críticos. Que sube bastante. Ya habéis visto números. Amplios. Mirad. Un grupo de esqueletos. Que sale. 26.000. Por ejemplo. Más. Un vínculo de vida. Estos son complicados de matar. Porque la vida se reparte entre todos. Tomo el orden. Me supe. Y que se nos está acumulando el trabajo. Porque. Lo que os he dicho antes. Necesito más tiempo. Ya nos han invocado. Unos cuantos zombies. Nos han presionado. Y tenemos un mordero. Nada. Nada problemático. Si nos baja la vía tenemos que renunciar el dolor, pero bueno, vamos a asuntar un norte. Y ven, a renunciar el dolor y a machacar. Y ven, 89.000. Tan, tan, veis. Muy rápido. Rápidamente una mazmorra con grupos de élite y quedados en 5 o 10 segundos. Hay que tener un poquito de movimiento, ya sabemos. Mueves arriba, mueves abajo. Tenemos profanación, evitarlo. Los que tienen rasgo de lava hay que tener cuidado porque muchas veces me ha pasado estar tan feliz después de matar a un grupo de élite. Ir a recoger las cosas y que te explote la bola de fuego que hay. Y dejarte hecho una mierda. Entonces, bueno, si te matan, pues eso. Taroui, hay veces que los monstruos se regeneran, no sé por qué y otras veces no. Intentar acceder a sitios cercanos, entradas, salidas de lugares, waypoints, transportadores de los lugares. Si cada vez que mueres, apareces ahí. Hay veces que los monstruos se han regenerado y otros que no. Si vas a morir por lo que sea y hay alguno que le quede poca vida, intenta llevarte por delante. Porque cuando resucites, pues será uno de los que tenemos que enfrentar. Intentar, ya os digo, estar siempre con la colera enloquecida a tope. Hay veces que no se puede, pero se puede matar monstruos sin ella. Con esta combinación. Todos estos. El botón derecho, ataque de corte. Grito, tolerancia al dolor. Y el pisotón para entrar, salir de situaciones complicadas. Y bueno, ahora veréis otro pequeño corte del vídeo. Pero bueno, seguimos y voy a otra crista. Y veis como mato a otros dos grupos de elite. Bueno, tras un pequeño fallo, acosar el disco duro, sigamos con el vídeo. Bueno, como veis, yo he tenido que venir a la ciudad a esperar. Y la furia se me ha venido a cero. Entonces, por si acaso hubiera un elite cerca, vamos a hacer lo que os he comentado antes. Vamos a las viejas ruinas. Otro consejo, coger todos los cofres de aldeanos por el suelo. Todo lo que veáis, porque me han caído objetos bastante curiosos. Amarillos, muy buenos. Bueno, yo creo que con esto es un pisotón para agarrarlo más. Veis, esto es lo que yo llamo un bárbaro. Bárbaros de esos, que bien es cierto, que hay que darles un mérito a las builds que tienen defensivas. Pero que tienen 5000 de daño, eso no es un bárbaro. O sea, un bárbaro que sea el que menos daño haga de todos, me parece absurdo. Así que, bueno, volvemos a la catedral con la furia. Bueno, ya me he curado con una esfera, así que bueno, tampoco esperéis de la tolerancia al dolor. No os esperamos, ya habéis visto como oscura. Cuando le quitar mucha vida a lo largo. En forma de cólera enloquecida, en forma de berserker. Veis, dos golpes. Líquida. Es una maravilla. Si, sufre, pero bueno, se levanta para delante. Veis un grupo de esqueletos aquí. Esto es un bárbaro. El escudo para... El escudo para los paladines. Esto es matar lo antes posible, ya sabéis. Por eso tiene la pantalla de zombies. Bueno, como podéis ver es muy nivel 2 aquí. Así que vamos a otra cripta. Ahí hacemos otro grupo que os puedo enseñar. Y cerraré el vídeo ahí. Veis que hay muchas veces que ni siquiera el monstruo llega a atacar cuando... Un santuario de fortuna. Con... Una carga que tengo. O dos. No, dos. Claro, un matar del cementerio de aquí. Tengo un MF solo con dos. De 107%. Para que veis. Todavía me quedan tres por cargar. A ver si... Tenemos algo interesante. A ver si nos complique. Bueno, pasamos de momento por arriba. A ver si nos queda. A por ellas. Piso todo. O es que es que... Tengo que matar rápido. Que matar mal. Y... Tenemos un lucho. Un lucho. Un lucho. Un truco. Aún recargando. También es importante estar preparado cuando te dice... El templario. Que es para avisar que hay. Un grupo de lucho. Un lucho. Veis. Ahí tengo ahora... Aquí hay un enemigo. Piso todo Hay que irse porque explotan todos en masa Y estamos aprisionados Tengo una poción ¿Veis? Fuera Ya estamos limpio Grupo de elite En En nada En 5 segundos Tener cuidado con estos que explotan y Y tal Y tan mucho Y bueno Como tenéis un grupo aquí grande Como habéis visto Vamos a la última cripta Que es algún último ejemplo Que será la del evento Si no ha sido esta Bueno, no sé Pues la he hecho muy deprisa Bueno, normalmente cuando farme hago todo Todo de arriba a abajo Todas las Mazmorras, todo Pero bueno Así voy buscando los elites Para que veis que Este tipo de albador es totalmente válido Para el acto He dicho que es para acto 2 Habrá que hacer alguna modificación Pero bueno El albador dual Tenía que funcionar Esos enanos estos Por realo a veces que haga falta Incluso si os tenéis que convertir en berserk Para matarlo Lo hacéis Si hay un elite de cerca Pues bueno Uís Si hay un elite de cerca O enfrentáis a nivel online Bastante recano Pero a ver si es Una maravilla de bárbaro Un bárbaro genuino Un digno sucesor de Vulcathos Tiene pinta de ser la de la La más La huesa de la matriarca No sé dónde están los otros Así que no Este no es Este sí De uno en uno Bueno Me habéis sacado una de esta Porque no esperamos Que le quitamos la mitad Ahora vamos a transformar En berserk Este es el bueno Qué pena de correr ¿Veis? Ya se le falta uno Y lo vamos a tener Bueno aquí está Nos faltan dos Este no es Ya os he dicho Si hay varios Si hay uno que le quede Un tramo hasta El punto de vida De la mitad Empezar a darle Y ahora voy a curar Y ahora voy a curar Con alguno Para que veáis Bueno son 3000 de vida No sé por aquí Algunos Estás que le doy Un tramo Pura Salve sangre Activo Dura 5 segundos Zorro Muchas veces suficiente Así que nada Espero que hayáis visto Que hay Más variedad Hay variedad más allá De espada de escudo Y para acto 1 Es totalmente Totalmente Válido Este obra Un saludo Y para acto 1 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 Y para acto 1